De seguro ya muchos conocen el funcionamiento de Dragon Ball Kai, en este se intenta mejorar un poco la calidad de animación, y sobre todo, cortan casi todo el relleno innecesario, para que así el anime tenga más fidelidad al manga, al menos de esa manera se aplicó en el Kai 2009, y 2014. Hasta ahora no hay más versiones de Kai oficiales, ni de Dragon Ball de Goku Niño, y Super, esta última, si tiene una pero hecha por fans, muy similar a lo que una vez les mostré como Dragon Ball Chibikai. El contenido que se muestra en esta versión, es casi lo mismo que vimos en el anime, salvo el caso en que el usuario quien se encarga de realizar este trabajo, lo hace de una manera algo diferente y más dinámica, como ejemplo, el en vez de introducir en contexto de las dos primeras sagas completas, en realidad divide las dos películas en especie de capítulos, ya que esas llegan a estar resumidas de mejor manera, por así decirlo. Y bueno, el resto no debe ser desconocido para nadie, ya que los rellenos y diálogos innecesarios, son eliminados totalmente. Hasta ahora, al menos en el momento que esté realizando este vídeo, esta versión de Kai lleva un total de 21 capítulos, teniendo como sorpresa, en que esto equivale por el momento a 54 episodios del anime, y también lleva cierta parte del capítulo 55, cuando Goku está a punto de ir al palacio de Zeno-sama. La verdad es que yo si lo encuentro algo entretenido, y esto puede ser perfecto para cualquier usuario que buscaba algo resumido en cuanto al mundo de Dragon Ball Super. Sabemos que esta versión al igual que todas las franquicias de Dragon Ball contiene relleno, y al ver como llega a estar resumido por un fan, la verdad es que te puede hacer dar ganas de darle una oportunidad, pero claro, vale decir que todos los capítulos, al menos los que yo he visto, están en el idioma original, así que por ese lado, quizás no muchos lleguen a estar interesados. Pero en caso de que así sea, te dejaré el link de la página de Facebook del usuario encargado de este proyecto, para que puedas disfrutar de algunos episodios. Antes de finalizar, le quiero agradecer a Sebastián Aguilar, por haberme informado acerca del tema, ya que por lo general, este tipo de cosas llegan a ser interesantes. Y bueno, recuerda que si tienes algo más que agregar sobre este tema, tu opinión me la puedes compartir en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.